Uh, 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 hola que tal a todos y a todas, bienvenidos, soy Jinjin y estamos en una partida de Darius contra Sion en Diamante 1 Vale, por aquí voy a ayudar a Hecarim y os preguntaréis, ¿por qué me he subido la E a nivel 1? Pues porque le he dicho a Hecarim que ganqué a nivel 2, o sea, en cuanto suba de level, no sé si me hará caso Eh, en principio, bueno no, porque se va a los golems Pero en principio podría haberme hecho caso y el ganqué a nivel bajo es muy muy efectivo contra Sion Porque no tiene absolutamente ningún tipo de movilidad y es un campeón realmente débil al que, pues, si le agrapeáis Y como es el caso de Darius que hace mucho daño a nivel 1 si pilla la pasiva y además si viene Hecarim está 100% muerto Hecarim que parece que va a venir, ¿vale? No ha venido directo, pero después de los crux parece que sí, a ver si... Vale, le pillo, le pillo, le pillo Eh, Hecarim tienes que venir, ¿vale? Porque si no, no lo voy a matar Hecarim, ahí estamos... No, no viene, no viene Hecarim, pero bueno, no pasa nada porque le pego bastante a Sion o así Qué lástima que no haya venido, la verdad, porque era un muy buen momento para que viniese Pero ojo aquí Sion porque no está respetando, que tengo la pasiva, suba a nivel 2, le meto a la W Está muerto, está muerto, se muere por la pasiva y además ha gastado flash, ¿a que sí? ¿Se muere? ¡No! ¡No se muere! ¡Buah, Hecarim, ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí estamos! ¡Venga, let's go! El primer ganqueo de Hecarim y lo hace detrás de la torre, flipas Eh, no sé qué ha hecho Sion realmente porque se ha puesto a tirar una cuba en mi cara Esto es diamante 1, eh, no estoy jugando contra brontes No sé por qué ha hecho eso, obviamente pues yo también he subido de nivel Y más habiendo pulseado la línea antes que él Eh, no ha respetado que tenía la pasiva cargada Y bueno, el daño que tiene Darius con la pasiva cargada es abrumador, ¿vale? Son 30 de daño extra, 30 de daño extra a nivel bajo es muchísimo, ¿vale? Son unos 1050 de oro invertidos en años Si quisieras comprarte 3 espadas largas, que es lo que te dan 30 de AD Serían... imaginaos que yo salgo de base con 1050 más de daño O sea, absurdo, ¿no? Pues eso... eso mismo es lo que consigue Darius con la pasiva cargada Sion que no lo ha respetado y lo ha pagado con su vida y además ha gastado flash Si bien es cierto, se ha quedado nada de vida y... y la verdad que me sorprendió que haya sobrevivido A ver, le metemos aquí el ganchito al cangrejete para quitarle el escudo Pues eso, que si bien ha sobrevivido, estaba Hecarina ahí al toque En este caso, sí, que se estaba poniendo a invadir la jungla enemiga Y en este caso, pues... ha visto la oportunidad Se ha llevado el kill fácil Además, Sion que se ha puesto a hacer Rical en una posición bastante comprometida A ver, yo lo entiendo, ¿no? Si se hubiese puesto a hacer Rical debajo de la torre Pues yo hubiese llegado con la oleada y... No le hubiese dejado a hacer Rical O sea, que se ha ido más atrás Y bueno, más atrás estaba Hecarina O sea, que no había alternativa, no había escapatoria A ver qué puedo hacer ahora En principio debería abusar bastante de él Y me gustaría ir a base Pero esperad, porque le voy a pillar por aquí que se ha desposicionado Le voy a meter todo el combo entero Vale, me das con la Q, pero no pasa nada Yo tengo Telepor y tú no O sea que... Todo esto es beneficioso para mí Siempre y cuando, pues, el jungla enemigo Que... vale, el jungla enemigo que está ahí El jungla enemigo que me va a matar Pero bueno, a ver si me lo llevo por delante Al menos antes de morir Se muere, ¿no? ¿Se muere? ¡No! No se va... ¡Ah! ¡Qué rabia! No se va a morir porque no le di bien con la Q ¡Ay, Dios! ¡Se quedó 13 de vida! ¡Se ha quedado 13 de vida! ¡Ay, qué lástima! Bueno, no pasa nada Tengo el Telepor Lo podría tirar al Ward, pero... No estoy seguro, la verdad Además me van a ver si le tiro... O sea, hay la posibilidad de que me vean Y... y paso Pero esperad un momento Porque Sion ha gastado el escudo Espera, le voy a matar Flash para adelante Pillo FaceRoss O sea que no me podéis ralentizar Sion que va a morir Otro todo ataque más Además pido la pasiva Perfecto, la cargo Y Kartus que no debería ser una amenaza Quien sí es una amenaza es el cadáver de Sion Hay que tener cuidado Le pido aquí a Kartus con todo el daño posible La verdad que no tenía escapatoria este Kartus Porque venía Hegarin por detrás Y madre mía El comando del Postmortem, eh Tanto Sion como Kartus Haciendo cosas después de muertos Pero bueno, no pasa nada Double kill que nos llevamos Recuperamos totalmente la ventaja de línea Ahora pues Sion que ni siquiera tiene el teleport O sea que voy a pushear la línea como un auténtico psicópata Para que pierda la mayor cantidad de minions posible Si de ese paso me llevo una plaquita Pues mejor que mejor Vale, pues bastante bien esta vuelta Este comeback Eh... culpa de Sion por tirar así el escudo De manera ofensiva Sin tener ningún tipo de consideración A lo que yo pudiese hacer Rápidamente ha vuelto este campeón Claro, es que... Bueno, esperad un momento por aquí Lo voy a pillar para que no me levante por los aires Ah... Podría hacer más cosas Podría haberle hecho más Y podría haberle calcado una ulti Pero creo que no lo... Mira, además estaba Kartus Pero creo que no me hubiese salido bien Porque hubiese recibido demasiados golpes de torre Y lo siguiente que tendría que haber hecho es irme a base O sea que no... No me merecía la pena Y ya veis que Kartus encima estaba por ahí Vale, eh... Cosa importante Porque Sion no ha vuelto tan rápido de base Parece como si no tuviese tiempo de muerte Pues bueno, lo que pasa... Un momento, a ver si le puedo pillar Aquí, vale, perfecto Le pillo autoataque W Ahí estamos Pillamos Feiro Le damos con la Q Le podría tirar la ulti Probablemente le sacaría de línea Pero lo quiero matar, vale O sea que voy a esperar A la siguiente oportunidad Ya le hemos bajado la mitad de la vida A la siguiente le bajamos la otra mitad Con la ulti Este tío es bastante malo Hay que aprovechar eso, chicos Este tío no sabe jugar bien a Sion No sé cuántas veces lo habrá jugado Eh... Está en un elo alto Y ahí vamos a castigarle lo máximo posible Ahí le podría haber pillado Pero no Porque no tenía la E Y lo que os quería decir antes Es que Sion cuando muere El tiempo en el que está en su pasiva Le cuenta como si estuviese muerto Es decir, puede darse el caso Si te mueres a nivel 1 Puede darse el caso de que te maten Aguantes un rato largo Metiendo autoataques a quien sea Ganes un montón de vida Y directamente revivas Mientras todavía estás Con el cadáver de Sion Con la pasiva de Sion O sea En el nivel 1 Se puede dar ese caso Es bastante curioso Alguna vez me ha pasado De que estás pegando autoataques Y tienes vida Pero revives Porque te toca revivir Y desaparece tu zombie Es una especie de bug así extraño Y a lo que voy con esto Es que el tiempo que ha estado Sion Eh... Pegando y haciendo cosas Pues le ha contado Mientras tanto El tiempo de muerte Y nada más morir Como es nivel bajo O sea Nada más volver a morir Después de morir No sé si me he explicado Pues es como si ya Prácticamente sales de base Igual tienes un segundo De estar sin hacer nada Y ya sales de base Y por eso parece Como si no tuviese Tiempo de muerte Que en realidad si lo tiene Pero lo que pasa Es que después de muerto La pasiva Funciona a la vez Que el tiempo de muerte Y bueno Hablando de muerte Muerta está esta placa 160 de oro que nos llevamos Tenemos práctica Pues que no Tenemos la cuchilla negra en base O sea son Sí, sí Tenemos la cuchilla negra en base Minuto 7 La verdad que Pues nos hemos llevado Una plaquita Dos kills Una asistencia Bastantes minions Vale, está bien Venga Cuchilla negra De primeras Me gusta hacerme las botas Entre medias Pero cuando veo la oportunidad De rusheármela Como en este caso Pues no lo dudo La cuchilla negra Que es el mejor item De Darius Sin ningún tipo de duda Que además le pega Bastante al campeón ¿No? La cuchilla negra Que es como una especie De arma ominosa Que te va corroyendo La armadura Así parece el típico arma Que llevaría un villano Que llevaría alguien malo Y en este caso Pues a Darius Le pega mucho ¿No? Como general noxiano Bueno El lore aparte Y tonterías aparte Porque luego la cuchilla negra También es el mejor item Para Garen O de los mejores items Para Garen Y a Garen Le pegaría más una trinidad Y la trinidad Es un poco troleada Porque le da mana O sea Tonterías de estas aparte La cuchilla negra Que es muy, 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 muy buena Voy a congelar aquí la línea Sion Que no puede hacer Absolutamente nada Se lleva un double kill El kartus enemigo Y esto hay que tener Especial cuidado Porque los kartus enemigos Fedeados Hacen mucho daño La verdad que Este campeón El kartus Cuando se pone por delante Y empieza a ganar kills Es un grano en el culo Básicamente No se puede O sea Es muy injusto el campeón Porque con solo apretar La ultimate Puede quitar igual El 40 El 50% De la vida Del equipo enemigo entero Si va muy por delante ¿Vale? O sea Es complicado Sion No me vas a quitar El pinguar Que te acabo de poner No puede farmear Como estáis viendo O sea Ahora mismo Sion es mi putita No puede hacer absolutamente nada Matan a kartus Corki mata a kartus Pero Jin Que mata a Korki Mientras tanto kartus Tira la ultimate Y la verdad Que me alegro De que haya sido así Cuando yo tengo toda la vida Porque así ya me la quito De en medio Y ojo aquí Que Sion va a intentar farmear Eso es El gordote Y a la que va a farmear El gordote Se desposiciona Y le podemos hacer Un buen tradeo No le he dado con la cube No le he dado con la cube Lo he hecho mal ahí La verdad O sea He hecho bien lo de ver Que el tío iba a farmear el gordo Y aprovechar ese momento Para hacerle el tradeo Para pillarle Cuando pues Ha bajado la guardia Y lo he hecho bastante bien eso Pero no le he dado con la cube Y por tanto Pues se ha escapado Sin más dilación Si no le hubiese hecho Mucho mucho más daño Hecarina aquí Que se mata a Zed Sin embargo Pues nuestra botlane muere También lo hace La de carry enemigo Y bueno Tenemos que seguir Generando presión en la línea Sion que probablemente No, no soy de base Pues perfecto Vale A la que se acerque A ver Le pillo No Vamos si le pillo Perfecto Le puedo hacer bastante aquí Vale Autoataque Autoataque W La cube Venga Un poco más Y le tiro la ulti Venga Que va Se va Se va Se va Se va con la ulti suya Bueno no pasa nada Le hemos sacado la ulti Y también le hemos sacado de línea Porque ahora mismo Si se queda bajo torre Le voy a matar Sin ningún tipo de duda O sea Se tiene que ir a base Así que aunque no nos llevemos El oro de la kill Pues esto es prácticamente Como una muerte para él Porque va a perder La oleada entera No sé si tiene teleport Creo que sí que tiene teleport Bueno no estoy seguro la verdad Eh sí Sí que tiene teleport Lo acabará de pillar de nuevo Eh Vale me llevo por aquí la plaquita Y a la vez nos llevamos El dragón infernal Lo cual me alegra Y me regotija A ver aquí Esto que no me pegue Vale 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 Bien A ver si le podemos hacer aquí algo A la que explote Perfecto Vale no tiene el escudo Autoataque W Q Y a tomar por culo Sí sigue peleando Sigue peleando Venga que seguro que ganas Vale le meto aquí la Q Mientras me mete la suya Y esto tío que debería estar C por C muerto Flash W A tomar por culo Y gastas el flash tú también Para absolutamente nada Venga adiós nos vemos Mucha suerte en la vida Me voy con la piña explosiva La verdad que esas piñas explosivas Ayudan más a los enemigos Que a los aliados Y otra ulti de kartus Que me cae en la cabeza Pero cuánto Pero que poco cooldown Tiene la ulti de kartus No parece que hace nada Que me la tiró O sea parece como si tuviese No sé 60 segundos de cooldown La verdad que No No me la esperaba Bueno en cualquier caso Me da igual Se han muerto 4 enemigos Eh No me voy a llevar la plaquita Porque si no me muero Básicamente Porque si no La torre me pegaba Bueno no sé si un golpe O dos golpes Y me iba Iba a sufrir Eh no tengo maná Para pusear rápido la línea A ver si puedo ganar La Q Aquí Vamos Bueno con W Me defiendo con W Ya sabéis la W de Darius Que devuelve el maná Si mata Y bueno me voy a llevar aquí la plaquita Y me piro Me piro muy fuerte Vale Eh Sion ahí ha cometido la imprudencia De querer pelearme Con las 5 cargas Y lo ha pagado con su vida Ya veis lo que Lo que he hecho es Cuando he visto Que estaba a un golpe Más ulti de morir Lo que he hecho es Utilizar la W Y el flash A la vez Vale Porque Una cosa que tenéis que saber Chicos Ya lo expliqué hace un par de vídeos Unos cuantos vídeos Hace bastantes vídeos Pero lo voy a volver a decir Las Los ataques potenciados Vale Como la W de Darius O la W de Jax O la Q de Wukong Aunque en este caso Si que se explica O no sé Todos los autoataques potenciados Chicos Tienen más rango Tienen un poquito más de rango La W de Malfite La E de Mundo Tienen un poquito Un poquito más de rango Nada Una sutileza Pero lo suficiente Como para que sea significativo Que los autoataques normales Vale Entonces incluso Eh Gente de rango Como Twisted Fate Cuando tiran el ataque potenciado Por cierto por aquí arriba Que se están peleando Bastante duro y bastante fuerte Y le acaba saliendo bien Al enemigo Porque matan a dos Solo poniendo uno Y esperad por aquí Porque el que va a morir ahora Es Sion Le voy a pillar No, no va a morir Pero le voy a quitar bastante vida Y bueno Igual sí que muere ¡Pumba! ¿Se muere? Sí, se muere, se muere Esta vez sí que está muerta No sé que tenga escudo Igual tiene escudo, eh Igual no se muere ¡Ah! Qué rabia Tenía el escudo Justo, justo, justo Qué lástima Bueno, no pasa nada Nos llevamos plaquitas De la botlane Mientras tanto Se llevan plaquitas del top Le he sacado Le he sacado de línea Básicamente No puede hacer nada Sion ahora mismo Como intente volver Va a morir Y más teniendo a Hecarin cerca Nos llevamos todas las placas Que podamos Y lo que os estaba diciendo Los ataques potenciados Tienen un pelín Un extra De rango Incluso Twisted Fate Con la carta Tiene un toque Es que es Es lo justo para ser Útil Y justo para ser perceptible Y esperad por aquí Porque me viene Sion Probablemente con la ultimate Que la he escuchado Me voy a apartar directamente No quiero problemas Con la ultimate de Sion Junto a Jhin No tengo yo Mi propio ultimate Así que no hay forma De que gane un tradeo Ahí me voy para medio Vamos a intentar ser útiles En otro lado A ver si Si ganan esto Les tiramos la torre Prácticamente Ojo que Jhin puede estar por ahí Ojo que le pillo Ojo que voy a pillar a Jhin Le corto la ultimate Le puedo reventar bastante fuerte No tengo la No tengo mi ulti La verdad Y eso me va a condicionar bastante Vale Jhin que sobrevive finalmente Me tengo que pirar Va voy a morir Guau Qué hostia Qué hostia me ha metido el Jhin Está fuerte Está fuerte este campeón Vamos 21-17 Perdiendo chicos O sea ahora mismo estamos Perdiendo Y este Jhin Está bastante Bastante tocho Si hubiese tenido ahí La ultimate La verdad que lo hubiese deleteado Pero al no tenerla Eso me ha fastidado bastante Me ha condicionado todo Y se va a morir también Yumi Vale chavales Esta partida Está jodida Por muy bien que vaya yo Y por muy mal que vaya Sion La top lane Es solo una parte del juego Y desde luego Ni siquiera es la más importante Aquí Korki Que se va a morir Con la ultimate de Karchus No hace falta Porque lo mata Jhin antes Vaya 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 Eso se está complicando Más de lo que estaba convenido Voy a acabar aquí Lo que eso estaba contando De los ataques potenciados Y es que Aunque veáis Que no vais a llegar Con un ataque normal Si tenéis Bueno esperad un momento Si tenéis en la cabeza Lo que ganáis de extra Con los ataques potenciados Podéis hacer cosas Como flash W Y concatenarlo Por ejemplo En este caso Con otra habilidad Que es Pues en este caso La ulti de Darius Esperad por aquí A ver si puedo hacer algo Vale voy a pillar Ay no he pillado a Jhin Quería pillar a Jhin Pero bueno he pillado a Pyke A Jhin Lo va a arrasar Nuestro amigo Hecarim Vale Sion que también la palma Este tío que le puede pillar Eso tú tira la culpa Para ir más lento Te ralentizo Ulti fuera Vale perfecto Bio phase rush O sea que ahora mismo A tomar por culo A tomar por culo Tú también Zed mira le iba a tirar la ulti Pero es que se ha muerto Directamente con la Q Además le he tirado la Q He ganado vida He ganado el triunfo He sobrevivido al golpe De las dos torres Perfecto Hemos matado a 4 Y encima hemos sobrevivido No puede salir mejor Si Si que puede salir mejor Porque aparece El dragón infernal Ala let's go Pues esto que Nos devuelve un poco Bastante a la partida Segundo dragón infernal Es muy importante Si empecéis a stackear Dragones infernales Bueno no hace falta Que los diga Esto lo sabréis todo Es una auténtica locura El daño que podéis llegar a hacer O sea Los dragones infernales Están bastante 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 fuertes Hola Yumi Vente conmigo Que graciosa la gateta Y eso que Aunque yo prefiera Los dragones de montaña Entiendo que Bueno entiendo No sé que los dragones infernales Sobre todo cuando stackeas un par Son directamente Game changer Que quiere decir game changer Pues que igual Cosas que no deberían funcionar O composiciones de equipos Que no están destinadas Para un minuto De la partida concreto Y aquí se va a morir Cork está muerto Corki Plunge A tomar por culo Mira se ha llevado la killsión Mejor Pues eso Composiciones que en cierto momento De la partida No deberían funcionar Si tienen uno o dos dragones infernales Pues pueden llegar a funcionar O sea que Muy muy importantes Los dragones de Oye que falla De los dragones de infierno Los dragones infernales Por esto que os he comentado Son incluso más importantes Y más game changers Los dragones de montaña En mi opinión Y sobre todo Cuanto más subes de elo Más importantes son los de montaña Pero los infernales también Pues son core La verdad que no me gusta Como están diseñados los dragones Porque hay dos dragones Que no son game changers Como el océano Y como el viento El de viento y el de océano Son un poco Están bien Pero no te cambian la partida Sin embargo el de montaña Te cambia radicalmente la partida Puedes hacerte un varón muy rápido Gracias a él O sea O puedes hacer speed push Muchísimo mejor gracias a él O si todavía hay placas Te puedes llevar un montón más de placas O sea Eso sí que es importante Y luego pues El infernal Ya directamente Puedes ganar una teamfight Solo por tenerlo Bien Aquí que matan a Jim Que está totalmente desposicionado Está jugando bastante mal Nuestro Corki Que está contra Z En la botlane No sé si sobrevivirá Vamos Si sobrevivió Sobrevivió No No sobrevivió Bueno No iba a sobrevivir De todos modos Dios Pero que hostia Si le ha quitado Bueno Mata Bueno no la mata Porque tiene flash Vamos a ver si lo podemos Vale A justiciar aquí A Py Dios Vale No solo no ha sobrevivido Corki Porque ya lo mataba La ulti de Zed Pero Habéis visto eso Que le ha quitado como el 70% De la vida a Tristana Bueno le pillamos por aquí Ahora sí que no tienes ultimate Tampoco tenías velocidad Un momento para huir Pillamos aquí a Sion Aunque para ello Me tenga que meter la Q Con la ulti de Jumi Lo logramos atrapar Pero bueno se va a salvar Cartus que hace bastante daño Después de muerto Pero no logra absolutamente nada Y me ha parecido obsceno El daño que le ha hecho Cartus a Tristana Sin dragones infernales Ni nada Pero bueno Imagino que será resistencia En el futuro Aquí no deberíamos estar peleando esto Porque es momento de irse a base Pero bueno Ellos prefieren quedarse a pelear Logran matar a Sion Porque bueno Sion directamente está en modo Voy a morir una vez por minuto Tristana que logra tirar la torreta Aquí había que irse Aquí había que irse Esto no es bueno Habéis matado a un Sion Que no vale para nada Habéis muerto dos Esa torreta vale que está bien abrirla Pero realmente La podríamos haber abierto En cualquier momento No coincido con este planteamiento De partida Ha tirado de mecánicas Lo ha hecho bien En cuanto a mecánicas Pero muy mal en cuanto a macro Había que retirarse Ahí ya habíamos hecho suficiente Y bueno Dentro de lo malo No está del todo mal Porque Tristana Lo va a retirar a la torre Pero como ya digo Esa torre Iba a caer tarde o temprano Ya sabéis que las torres Esas recuperan vida Pero solo hasta cierto punto ¿Vale? Recuperan vida por tercios Es decir La torre Se divide su vida En tres tercios Y cuando pierde Uno de los tercios Ya no lo recupera nunca Aunque pase en mil años ¿Vale? O sea Recupera vida Hasta llegar a ese tercio Y luego se queda ahí Entonces Tampoco iba a recuperar Demasiada vida a la torre La podríamos haber tirado luego No coincido con ese planteamiento Además das un montón de saldoms Fíjate que Jhin se ha llevado 600 de oro Y bueno El que se va a llevar aquí Una tremenda paliza es Sion A no ser que tenga la ultimate No Prefiero irse por ahí No sé si O sea Igual me estoy aventurando demasiado ¿Eh? Igual me estoy aventurando demasiado Pero no creo porque Bueno sí Sí que me estoy aventurando Porque me pego una Q Bastante fuerte Sion Pío aquí el Ferros Con el Ferros logro huir No me pega a Jhin Mientras tanto tengo el Esterac Me pega la ulti de cartas bastante fuerte Voy a pegar a Jhin Con toda la fuerza de mi A Chanoxiana Le matamos a Jhin No obstante Ni siquiera le pego con la ulti Al que sí que pego con la ulti Sion Que se muere Me ha stuneado el Ah Dios Me ha stuneado Déjame Sion No Qué hijo de puta Me ha matado después de muerto Qué hijo de puta Me ha stuneado Pyke Con el espectro ese suyo Me ha stuneado con su E Y ha salido Sion después de morir Y me han metido dos ostiones Y me ha matado Qué lástima chicos Qué lástima Porque Podría haberse hecho eso mucho mejor Bueno Aún así no ha estado nada mal Hemos matado a tres Y hemos muerto dos Corki que se han muerto abajo Y me acabo de dar cuenta De que tenía el puto cronómetro Soy imbécil Vale Chavales Si alguna vez os preguntáis Por qué no estoy en Challenger Son por estas tonterías No tenía O sea tenía el cronómetro Pero se me olvidó usarlo Me podría haber salvado perfectamente ahí Empleándolo Y no lo he hecho Así que Vergüenza sobre mi vaca Pero en líneas generales No ha salido tampoco Esto horrible Va a salir un dragón de océano Eso sí Este dragón que ya es menos importante Que los anteriores Deberíamos ir mirando ya A la zona del varón Nashor A la que matemos a alguien Es momento de baitear el Nashor Chicos esto es muy importante Cuando vayáis por delante Cuando estéis ganando Aunque vayamos 29-29 Ahora estamos ganando Bueno a ver chicos Quino a la palma Cuando vas ganando Si pilláis a alguien Si matáis a alguien Y todos a la zona del varón Y baitearlo O forzad pelea Aquí Tristana se ha muerto Sin oponer demasiada resistencia Pero bueno A Cartus también la ha palmado Tengo que llegar yo con el teleport Porque la teamfight esta va a ser decisiva A ver Llego con el teleport Le pego con la ulti Mato a Pyke No pillo el face Porque solo le he metido dos hits Sion ven a mi Vale Sion Que te voy a meter con la pasiva Ay no justo se me dio la pasiva Pero bueno no pasa nada La volvemos a ganar Matando a Sion Hecarin que está haciendo Un trabajo espectacular Restrozamos a Sion Es más Le voy a volver a matar Le voy a volver a matar Con otra ulti Mira mi amigo A tomar por culo Vale Esto es varón Esto debería ser varón O al menos intentarlo Tristana que sale en breve El que no sale tan en breve Pues es Jin O sea que su ADK rifedeado Pues está mucho más lejos de aparecer Que el nuestro Hecarin Que atropella vilmente A Zed Que no puede hacer nada Para evitarlo Y esto debería ser varón Vale chicos Si viene Hecarin Tiene que venir Vale Tiene que venir Hecarin Es importante Tenemos a Tristana ya incoming Kartus que si llega Va a palmar instantáneamente Y Jin que todavía está muerto Vale Y Sion también Y Zed también O sea es el momento chicos Es el momento de hacerse varón Y Tristana tiene que venir Pero es que está tardando mucho Venga vamos Tristana Corre Podrías haber llegado antes Saltando la piña Y luego utilizando la piña Para llegar Pero bueno no pasa nada Te lo perdonamos Nos hacemos aquí el varón Muy tranquilamente Y nos vamos para base Con la partida Encarriladísima Muy buena participación De Hecarin Y me haría la gárgola Porque me haría la gárgola Pero es que todavía No he usado el cronómetro Y no quiero No quiero hacerme la gárgola Sin usar el cronómetro Porque el cronómetro chicos Es una herramienta Que una vez la aprendéis a usar Es buenísima Es muy muy buena Es incluso mejor A veces situacionalmente Que la activa de la gárgola La gárgola en general Es mejor que el cronómetro Pero es que el cronómetro Solo lo podéis usar una vez Y yo lo tengo que usar ahora Si me puedo pillar un ítem intermedio Como puede ser este hábito del espectro Para tener un poco más de resistencia Y a la vez tener el cronómetro Pues lo voy a hacer Tristana por aquí Que no sé que hacía Estaba sola y perdida en el mundo Bueno Ha decidido irse de aventuras Y la aventura Ha supuesto Su muerte Aún así que vamos bastante fuertes No deberíamos pelear Porque somos uno menos Aún no ser que se metan con todo Tengo aquí el cronómetro Perfecto Lo utilizo para ganar tiempo Vale Hecarin Que empieza a atropellar gente Aquí ha sido Aunque bueno Se nos va con la ulti Ha muerto Ha muerto Zed Vale eso está bastante bien Lo han matado Corki Imagino me alegro De que Corki empiece a matar a Zed Y no podemos hacer nada más La verdad Aquí por esta parte Ya debería estar todo el pescado vendido Pues no 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 Ni mucho menos Porque si aún no se encaja Una Q bastante buena No le pillo por nada Por un pixel Y me lo tengo que ir Me tengo que ir Porque ahora mismo Estoy en la ruin ruina También lo están ellos Que no se fíen demasiado Tengo aquí a Yumi A ver si podemos hacer algo Para que me quille Pero no pasa nada Porque tenemos aquí a Sion Lo vamos a matar con la ulti ¡No! Dios se ha salado por el escudo Le matamos con los autoteques A ver si podemos subir No, 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 no Y además se va a morir Buah Se va a morir Yumi Se va a morir Buah Dios mío Tristana Dios mío Tristana O sea Tristana se ha muerto ahí Ha revivido Ha tirado el teleport Y se ha vuelto a morir ahí Eh... ¿Sabéis qué ha pasado? Que le he tirado la ulti a Sion Y justo se ha puesto el escudo Y no le he matado con la ulti Y no he podido empezar a hacer los resets Porque si pudiese haber hecho los resets Hubiese matado a Sion Hubiese matado a Pyke Y hubiese matado a Jhin Que tenía el Guardian Angel Pero bueno En ese caso ya me hubiese Igual le mataba al reviv Buah No sé No sé No sé O sea Hubiera sido muy bonito Ahí pillar los resets Pero se ha puesto muy bien el Sion El escudo al final Eh... Podría haber yo previsto Que Sion iba a utilizar el escudo La verdad Fallo mío Por ese lado A mí hay que decir Que estaba en una situación Bastante Límite De tener que Hacer algo Y hacerlo lo antes posible Porque en cualquier momento Iba a morir Así que Aunque sí que he tenido tiempo Para meter otro autoataque más Y finalmente lo he matado Y eso es indicador A ver A ver Corki A ver Corki Buah Se muere Pero ahora Lo atropella Jekarín Digo yo Digo yo Con lo atropella Jekarín Bueno Eso es indicador De que podría haberle metido Más autoataques Antes de tirar la ulti En ese momento Pues es difícil Hacerlo todo tan rápido La verdad Que podría haberse Podría haberse hecho mejor Y podría haber quedado muy bonito Pero No va a ser el caso El que sí va a ser el caso Es que Pyke se muera aquí Porque le he pillado con la ulti O sea con la ulti Con la E Y ya está Ya está fuera de juego Hemos matado a Zed Y hemos matado a Pyke Esto debería ser inhibidor Sin ningún tipo de duda Y si estuviese aquí La torre viva Pues tampoco pasaría nada Porque la tiraríamos Ahora mismo No perderíamos demasiado tiempo Tristana ¿Qué está haciendo Tristana? ¿Qué está haciendo Tristana? ¿Qué está haciendo? Porque ha muerto ya Tres veces seguidas Sin hacer absolutamente nada O sea Totalmente ridículo Bueno Ya hemos tirado el inhibidor Nos vamos No sé qué está haciendo Tristana O sea Se ha muerto Yendo de excursión Luego ha tirado un teleport Y se ha muerto otra vez Sin hacer nada Y ahora se lanza para adelante Con la W Para ser instantáneamente Deleteada No entiendo No entiendo a Tristana Estaba jugando bien la partida Hasta que yo que sé Le ha dado una embolea cerebral Pero bueno No pasa nada Porque tenemos a nuestro amigo Hecarin Y tenemos a Darius De nuestra parte Por lo cual No tenemos que temer Aquí Yumi Que no sé si se querrá Meter dentro de mí Métete Pero métete dentro Pero No entiendo nada Vale Le esquivamos aquí La bala a Jin Le esquivamos la siguiente bala También Y es decir La última Hecarin Que no sé qué hace ahí No sé qué hace ahí solo Vale Se escapa con su ultimate Y logra huir Chicos Vámonos Vámonos O sea No sé qué estamos haciendo No sé por qué estamos peleando Lo impeleable Yo Que me voy a quedar un poco más Para ganar visión Pero no quiero pelear En ningún momento Tampoco me quiero ir a base Simplemente quiero ganar visión Y ganar presencia Ahí está Un guardecito Vale Pike No me puedes hacer nada Además tengo la gárgola Yo ahora mismo soy bastante tanque Me gustaría bastante Que nos agrupásemos Y que Corki dejase de hacer Speedpuss Es más Voy a pillar aquí a Jin Vale Perfecto Le pillo Debería estar muerto No sé que tenga flash De hecho tiene flash Vale Tengo la gárgola Tengo el esterac Y aguanto una auténtica barbaridad Voy a matar aquí a Jin Con la ulti Aunque pues tiene el guardián a Jin Y por tanto no puedo resetearla Vale Deberían estar muertos Hostia me ha pillado Pike Me ha pillado Pike Bueno no pasa nada Les pillo yo a todos Antes de morir Y mi equipo Acaba barriendo Acaba barriendo Vale Ese Sion está muerto El kartus también está muerto Esa ulti de kartus va a doler Bumba Dios No se ha muerto Tristana Tendrá el cronómetro Perfecto Vale Tristana que sobrevive El que no lo hace es Corki Al final ha sido un 4 por 3 A nuestro favor Bastante close todo Pike me ha pillado en extremis Y eso me ha generado morir O sea me ha causado la muerte Pero a la vez Buah Buenísimo el jacarín Dios Que bien está jugando este tío Pues eso Que a la vez he podido yo Devolverle la cortesía a Pike Y pillar a 2 Con mi gancho Y creo que pueden acabar aquí la partida Porque las torres son de papel En este meta Y va a llegar Tristana Que hace un montón de adjetivos Creo que acaban eh Creo que acaban Si porque va a salir Si 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 acaban Si focusean en eso acaban Vale chavales Van a hacerlo así Perfecto Muchísimas gracias a todos Por llegar hasta el final Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos en la siguiente Adiós Ey Me moló bastante lo del submarino Y me gustaría repetirlo Así que si habéis llegado hasta el final Escribid koala